Y para los amigos de Lonce Velos Chunchos, para Luchito Vega y el padrino de Stalin, la gente de Canto Grande, la gente rico de Huáscar, suena esa tremenda parrata. Para la gente de Lonce Velos Chunchos, para Luchito Vega y para el padrino de Stalin, la gente de Canto Grande, Huáscar, Juan de Luribancho. No sé si te conoces, quiero llorar que tú ya no estás, tú ya no estás, dame bien mi corazón fuerte, solo un tonto nomás. La gente de Lonce Velos Chunchos, Luchito Vega, padrino de Stalin, la gente de Canto Grande. Para Llega, la 83 de Rico Independencia, buena perrito, Rico San Martín de Borges, hermano Josué, en el penal de Chincha. No sé si te conoces, quiero llorar porque tú ya no estás, tú ya no estás, dame bien mi corazón fuerte, solo un tonto nomás. Ha terminado ya no estás, dame bien mi corazón fuerte, solo un tonto nomás. Ha terminado ya no sé por qué, quiero llorar, quiero llorar porque tú, porque tú ya no estás, dame bien mi corazón fuerte. Tu rostro aquel que no olvide, tus ojos tristes cuando te vi partir. No sé si te conoces, quiero llorar porque tú ya no estás, tú ya no estás, dame bien mi corazón fuerte. No sé si te conoces, dame bien mi corazón fuerte, solo un tonto nomás. Más me quedaron de ti, tus rostros que no olvide, tus ojos tristes cuando te vi partir. Marquito Martín 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 Martí pastach. Más me quedaron de ti, tus rostros que no olvide, tus ojos tristes cuando te vi partir. Buenas Julián, y Juan de los Pecheros, Orejita para los Altos, Cholito, Cocina Orejitas, Oye Chispero, Rico de Aguayles, Chispero, Buenas Pollo, Casa de Agua, Diego y Guantana, Marilu, desde Michel, la gente 5 de agosto, Santanita, Buenas, Obregón, Rico San Juan de Lurigancho, Ay esa para toda la gente bonita, para Luchito Vega, está linda.